Tú que estás en el desierto, me acerco a darte al viento, Consolarte hasta tu hielo, es tu soledad, tormento. La clarisma es dolorosa, un encuento en el desierto, A lluvios renovados, y servirnos en el cielo. Recordando con tristeza, tu argento, Dios el viento, Perdona, siente a tu pueblo, es el mito de indulgencia. Perdona, siente a tu pueblo, es el mito de indulgencia. Perdona, siente a tu pueblo, es el mito de indulgencia. Perdona, siente a tu pueblo, es el mito de indulgencia. Perdona, siente a tu pueblo, es el mito de indulgencia. Remขenso,.